Gracias, señora alcaldesa, señora concejala. Bueno, yo voy a contextualizar un poco el legado y en primer lugar haré una introducción a la figura del Tomás Kidd. Bueno, nace en Linares en 1872, es un linarense, como fue también su mujer Carlota, y su familia, Tomás Kidd, era su padre, procedía de Allendale. Bueno, siguen más o menos un origen parecido Carlota y Tomás, porque la familia de Carlota, con Charles Riffrich, con Fanny Coaster, que es la abuela, y la familia de Tomás Kidd, padre, pues se unifican y en Linares. Ambos se conocen es cuando, bueno, pero en el tiempo casan. A los 12 años, siguiendo un poco la pista en los archivos municipales de los del Padrón, a los 12 años se da marcha Tomás Kidd a Inglaterra, donde cursa, supongo, el bachiller y obtiene la graduación de ingeniero de minas. Y una vez que termina su carrera, allí en el registro de colegios de ingenieros de minas de Inglaterra, él ya pone su domicilio profesional en Linares. Y viene acá. Cuando viene acá, claro, él disfrutaba, su padre, Tomás Kidd, estaba muy relacionado con Tomás Soguit. Entonces, bueno, fue para él fácil, con los contactos que dispuso, entrar a trabajar dentro del mundo de la minería. Ahí trabajó también con Faustino Caro Piñar y, bueno, podemos decir que entre sus tareas fue el último director facultativo de la mina La Tortilla. Por eso hay un report ahí bastante interesante de esa mina. La mina dispuso de numerosos negocios, la licuación de la Calamon Limited Company, de la Heredia Lead Company. Realizó también diversos trabajos profesionales, tipo peritaje, etcétera, etcétera. Y además de eso era empresario, compraba minas. Hay un montón de acciones que están dentro del legado de las minas de las que él trabajaba y algunas arrendaba. 50 años de un ingeniero de mina en Linares, con lo cual podría decir que puede ser una de las personas que mejor conoce lo que ha pasado en ese periodo, entre 1905, que empieza su tarea profesional, y 1946, que fallece, que mejor conoce la minería Linares. Entonces, falleció el 15 de noviembre de 1946 y está enterrado aquí, en el cementerio británico, junto a su mamá de esposa, Carlos de Arrense. Por tanto, bueno, pues un poco en ese contexto en el que esta documentación aparece desde la familia Leilert, no llega a nosotros. La documentación que nos entrega don Carlos le hemos denominado el legado de Tomás King, ciertamente porque es la documentación que él conservó. Conservó acciones, conservó planos, la documentación que él conservó y que cuando él fallece, pues sigue pasando a través de la familia. ¿Qué encontramos en esa documentación? Bueno, pues hay documentación de diversas naturalezas, comprendida en el periodo entre 1860 y 1940, y encontramos, bueno, pues escrituras, acciones, contratos, documentos mercantiles. Ahora haré una pequeña sinopsis, un poco de lo que hay. Y, bueno, también aparecen ahí muchos personajes relevantes, tanto británicos como españoles, de la minería. Y podemos destacar entre ellos a Tomás Southwick, que fue el último propietario de la Sociedad Mineral Española, a Tomás King Padre, a Faustino Carlos Arroyo, que fue alcalde entre 1871 y 1874. Y hay un documento firmado por él ahí en esa exposición. Y también, por ejemplo, contratos que también aparece ahí de Guillermo Engli y Gilder Bernabé, con Enrique Asinoelio, con José Manuel Fernández Arroyo Caro, etc. Es decir, que hay bastantes personas del ámbito minero involucradas. Un poco de una manera cuantitativa, el legado, podríamos decir, que incluye alrededor de 80 documentos diferentes del periodo que le he mencionado. Hay más de 100 acciones de 7 compañías mineras distintas, San Martín, San Cecilio, A lo que salga, Minas de Montoro, La Esperanza y la Suerte, La Ingresa, Patrocinio y Caridad, La Linarense, San Luis, La Federación, entre otras. Documentos mercantiles, notariales, como poderes, contratos de arrendamiento, contratos de compra y venta de acciones, constitución de sociedades, contratos de compra y venta de minerales, celebrados por Thomas Sowy con su Sociedad Especial de Minera, libros de acta y libros de contabilidad. Hay que destacar que hay documentos que, para situarlos en 1870, por ejemplo, un contrato de opción de compra de minerales vinculado al precio del plomo de Londres, es un contrato de futuros que aquí en España lo hemos utilizado en los últimos 30 años. Es decir, que los ingleses no importan, aparte de la consabida máquina de vapor, técnicas contables y mercantiles de última generación para financiar y para seguir con eso adelante. Aparecen también, y realmente para mí, bueno, yo soy un lego en documentación, creo que puede ser un poco lo más valioso, son los títulos de propiedad de las minas La Verdad 1 y 2, y el título de propiedad de las minas La Rica 1 y 2, ubicada en la rasura alta, que están firmados en 1864 el primero y 1866 el segundo por la reina Isabel II. Además, acompañan a eso sus planos de demarcación, documentos de inscripción, tomas de posesiones, etc. También están los títulos de propiedad de las minas La Rumbosa, Somos Felices y No Cuelas, todos ellos del siglo XIX. Y estas tres minas, La Rumbosa, Somos Felices y No Cuelas, Junta Rica y Verdades, formaban un grupo que era de la Sociedad Especial Minera, La Española. Hay que destacar que un aspecto cualitativo del legado es que de esta Sociedad Especial Minera, La Española, lo conocemos todos, desde que se funda en 1866 hasta que en 1940 se integra en el Grupo de los 500 y se abandona la actividad. Ese periodo tan largo, ahí están todos los documentos de adquisición de las minas, las compraventas, los libros de actas, y creo que hace una aportación bastante interesante desde el punto de vista cualitativo. Destacar también, cambiando un poco el tercio, un grupo de informes periciales. Como ingeniero de minas, normalmente en el contexto de que alguien quería adquirir una mina, le encargaban a él que valorara la mina e hiciera un informe pericial. Entre ellos, pues destaca uno sobre el coto minero El Torrijo, en Baño de la Encina, otro sobre la mina La Rica de Huelva, otro sobre el coto minero de Belmun, en el prioral, en Tarragona, que será un documento interesante también para esta población, porque este coto minero de Belmun es visitable hoy día en Tarragona. Y se aporta una información muy interesante de cómo era la galería, cómo estaba situado, etcétera. Luego, quizá para nosotros, porque tiene también especial interés, el reposo de la mina La Tortilla. Él cierra la mina La Tortilla en 1907 y antes reportó las situaciones en que se encontraba la mina. Hay una descripción amplia y se aborda también los filones que tenía. Y bueno, pues un poco por curiosidad, yo tampoco conociendo mucho el tema de prospección minera, pues nos sitúa un filón, el filón norte, cerca del pozo de Palmstone, y él nos dice que se abandona ese filón porque el filón sur en ese momento era más rico y fue una de las raras que cometió la mina porque el filón norte tenía una capacidad de explotación muy interesante. Entonces, su legado también, aparte de tener estos documentos para nuestros archivos, pues nos da alguna idea y nos permite situar esa mina en la riqueza de esos filones de la mina La Tortilla. Bueno, concluyendo un poco, pues también me gustaría comentar cómo llega este legado aquí hoy, y al patio de cristales, bueno, partiendo de una investigación previa sobre Carlota Renfri, pues buscamos, porque claro, hay que entender que de Tomásky a Carlos Lechundel Ailer no hay mucha conexión en principio. Entonces, resultó una tarea copiosa, pero un día, buscando, como nuestros británicos tienen ese afán de acumular información, guardan las cosas, pues existe un repositorio de fotografías de las tumbas de la mina del cementerio británico de Bilbao. Y en ese cementerio aparecía una tumba de Carlos Lechundel Renfri, sobrino de Carlota y sobrino de Tomásky, y que fue el que, bueno, pues ya me dijo, este hombre movió de Linares, fue a Bilbao, y de ahí, a partir de esa mina y alguna información más, llegamos a Carlota Pérez Ordoyo, y Carlota Pérez Ordoyo, que es prima de Carlos, nos llegó hasta, nos presentó a Carlos, que, bueno, porque él es tataranieto de Fanny Coaster y de Charles Renfri, un vicinieto también de Fanny, de Fanny Renfri, un nieto de Carlos Lechundel Renfri, que es marcha de Linares a Bilbao, a Carlos Lechundel Renfri también, Lechundel Renfri hace aquí, y también, bueno, pues, hijo de Cicely Laila Prescott, de manera que, bueno, pues un poco la trazabilidad de ese archivo, de la documentación. Finalizar, pues, por agradecerle a él, porque desde el primer momento deposito plena confianza en mí, yo ciertamente voy a decir que lo que le pedí información de Carlota Renfri, y él me mandó información de que está más aquí. Cuando vi un montón de papeles, y minas, 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 pues en ese momento me creó cierta, pero hoy, bueno, estoy bastante contento, y dentro de la investigación hay un artículo, sobre todo más aquí, que aparecerá en la revista Siete Esquinas, cuando salga, y otro artículo específicamente, que, bueno, sobre la sociedad española, que cuenta un poco toda esa evolución. Así que, sin más, pues agradecerle al ayuntamiento este acto tan emblemático, tan bonito, a Luis, que ya ha sufrido también las peripecias del legado, a la alcaldesa y a la concejala, su presencia. Muchas gracias. Gracias.